La Iguana.tv Con lo que vayamos recaudando para mejorar junio, para crecer julio y seguir recuperando indexado, indexado el ingreso de nuestros abuelos y abuelas, indexado. No hay gobierno en el mundo, hoy por hoy, que haya indexado el ingreso de sus trabajadores y de sus abuelos. Nosotros lo indexamos y vamos para arriba con la nueva ley que aprobamos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.